Bueno, a ver cómo se me ve esto Me ha llegado el paquete de las tintas Quité mis datos con alcohol Tampoco mucho alcohol Por suerte esta tienda, aunque sea de tintas De Canadá Tiene como almacén web En Europa Con lo cual hice la .eu Para que os la envíen desde Alemania Porque si no, ya sabéis lo que pasa Los arriesgamos con Aduanas y todo eso Creo que no subí el vídeo Que es corto de TikTok Pero bueno, esto Esta pulsera con estrecha Llegó desde Alemania Y de Estados Unidos y obviamente cayó en aduanas Por suerte Era una correa Que me costó 15 dólares Porque era random, o sea, no escogías cual era Y esto era de 10 dólares Bastante caro la verdad Y obviamente las aduanas no fueron mucho Pero en estas tintas Hacedme caso Hice la página de Europa porque es que son carísimas Les pueden clavar Tiene, pero esto tiene Abre fácil Espérate, yo cogiendo el cutis Y abre fácil Vale Estos confían mucho Porque ninguno va por el frágil Como venga con una rota me muero Porque cuestan tres ojos de la cara Estas tintas Vale, aquí están todas metidas He pedido 5 ¿Por qué? Porque para que te llegue gastos de envío gratis Hay que pedir como 100 euros Y Nunca te la pasé 100 euros Te falta imagínate un euro Dos euros y para pagar 20 euros de gastos de envío Pues pasa que compras por 24 una tinta más Entonces por eso pedí 5 Que si no había comprado 4 Tengo varias cosas de edición limitada o así Tenía mucho interés en esta concretamente Y entonces me explico es para la reposición Que me enteré por Instagram Que es esta Que es una tinta caligráfica No vale para meterla En la pluma estilográfica Tienes que usar algún pincel Con lo que se pueda limpiar Vamos, así fácilmente un pañito Y esta es ¿Cómo se llama? Sweet Briar Rose No sé cómo se dice Bueno Que es Luego lo vemos los colores Es súper bonito Es como un rosa palo Súper bonito Me encanta O sea, me encanta el diseño de todas las cajas Se nota que esto La tienda Es una tienda de Diseño gráfico Básicamente Que hace Originalmente Era de Bueno pues Bueno se supone Se irán haciendo No tengo ni idea Menús de bodas Invitaciones Todo esto Y luego pues Hicieron un kickstarter Hace unos pocos años Y se les dio por poner Tintas Y todo esto De las tintas Plumas Se Ha venido ¿Cómo se dice? Ha venido poco a poco Para arriba Y bueno Es una de las cosas Que bueno Comercializan Y esta es de lo mismo Tinta caligráfica Y esta es Borrowed Blue Que es un azul Que me pareció Preciosísimo Primero que me entra Pero dije Va sí 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 Y es que ya veis Es que es súper bonito Todo Entonces Estas dos Para cuando Hago cartas Y luego El resto Yo las puedo usar En tinta O sea en tinta En pluma Estilográfica Que por cierto Tenía pensado O sea me compré Una pluma De cristal Principalmente Para estas cintas Porque es fácil De limpiar Pero Aún no he llegado Pero bueno Esta es de Las colecciones Que son de Cuentos De hadas Principalmente Esta es de Alice del País de Maravillas Es Blush 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 Bueno Es que es un color Bastante especial Obviamente Aquí lo dice Que es como Un púrpura Que tiene Shimmer En Rose gold Y lo que pasa Que estas son Frasquitos Enanísimos Bueno Luego abro todos No nos vamos a precipitar Y luego Las normales De tinta Estilográfica Son de este formato Que vienen así Como más aplanadas En este formato Esta es Una Tinta Normal Pero me fascinó Lo Profundamente azul Que es Creo que es la más Azul oscuro Que tiene En la tienda O sea Me flipo Esta azul Y me ha dicho Tiene varios azules oscuros Pero yo creo Que es la más La más oscura Y esta Es Una edición Limitada Que sacaron Para el 2023 Que sabéis Que es el año Del conejo Pues El año del conejo Tiene también Bastantes cosas Así como Rollo Asiáticas Y bueno Es que me hacen Las ilustraciones Que bonitas Con el conejo Y claro Es el año del conejo Que me encantan los conejos Os llego encima Es moragoso O sea Hola Entonces vamos a abrir Primeramente Vamos a apreciar Las Los frasquitos Bueno Bueno Ya estáis viendo Los detalles Los dibujos Que si Esto es muy Chino Es que es precioso Bueno pues Eso El año del luna Del conejo Vamos a abrirlo Quiero verlo Sin cargarme Así Y todo Tiene Incluso Las plumas Tiene Esta forma De tuerca Que me hace Mucha gracia Porque debe ser Como en referencia A la prensa Que usaron Bueno Pasó un negocio Original Que era las cintas Que era Hacer estas El diseño gráfico Bueno mirad Es bastante bonito Me gusta el dibujo Pero me gusta más El de las cajitas Más bonito Ves La tapa es como una tuerca Y esto Si me lo tiene aquí Todo pegado Yo desde aquí No lo veo para nada Rose gold Lo veo más bien Plateado Pero bueno Como todo Siempre hay que agitarlo Muy bien Y esto Técnicamente Las puedes usar Bueno Las de No son de 38 militos Estas Estas Se lo dije Son 20 militos Estas las puedes usar En la estilo gráfica Pero bueno Igualmente En muchos sitios Que te dicen Que las usas Es las que son De finas Y que son las que uso Porque toda la letra Es muy pequeña Tengo una que pinta Más gorda Pero no me gusta Como pinta Porque En fin Es una Falsificación Una inspiración Si no es muy Compre de Aliexpress O una tienda De esas O un Wish No me acuerdo Y es terrible Se atasca muchísimo O sea que si le meto Este shimmer Se va a atascar Guay Pero me Me encantan Los dibujos Que hace Bueno Esto abre como todo Agitarla bien Siguiente Es la Tanzanite Sky Es que Mirad los dibujos Todo tiene que ver Así un poco De normal Con las ferias Bueno Porque Ferris Will Es Noria No sé Si no lo sabéis Yo no lo sabía De principio No estoy tan puesta En este lenguaje Que es Bueno parece negro Pero os juro que es azul Os juro que es azul Azul súper oscuro Pero es azul Y bueno Y bueno ya veis Que tiene el dibujo De una feria Es que es tan bonito Todo Vamos a abrir Ahora el frasquito Este del Cuento de Alicia Que esto Luego nos va a ser Más difícil Que apreciéis Los dibujos En cámara O sea En móvil Bueno Luego en móvil Quizás Serán los dibujos Que más me gustan Pues sí Que aparte Con tanto brillo No se nota en nada El dibujo Es que más me gusta Me gustan más Las otras cajas A ver Ah Porque no sale Se me ha atascado No sé dónde se quedó El vídeo Porque se me está cortando Pero tengo poca memoria O no sé qué está pasando Puede ser Voy a encender La luz Porque es que hay un día Súper nublado Súper lluvioso Hoy Para hacer Las pruebas En papel Y vemos Cómo pintan Estos colores Que me bajé Papel De arriba Y Y pinceles Ya que no tengo La pluma De cristal Vale Primeramente Voy a probar La azul Que es la que no tiene Shimmer Ni nada Igualmente La doy una agitada No sé Pues si depositan Pigmentos Me encanta Es que me encantan Los frascos Son tan bonitos Vale Vamos a abrir Espero que no haga una cagada Porque si no Bueno Volver a lavar Todo esto Que no sé Si son tintas Que resisten El agua No Imagino que no Que normalmente Las que son De estilo gráfica No resisten El agua A ver Quitamos La gomita Esta Uuuu Me voy a coger Aquí tinta Voy a manchar Los dedos Para variar No me ha que tejer El papel De cocina Mojo Y vamos a ver Que mancha Hace Vamos a ver Wow Súper oscuro Yo creo que nunca Tuvo la tinta De pluma Tan oscura Me encanta Osea No suelo escribir En Como se llaman Azul Pero estos azules Oscurísimos Me flipo Porque el azul Típico de boli No me gusta Porque es como Muy claro Pero estos Mirad Es como azul Ultra más Super 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 Oscuro También decir Que luego aclara Al secarse La mitad Con otra capa Ahora como seca Y mientras seca Voy a escribir El nombre Aquí Y ya me queda La ficha Hecha De esta tinta Y lo voy a hacer Con un estilo Gráfico O un negro Porque no lo tengo Para meter Lo tengo Estilográfico Si esta es Ahora voy a copiar Tal cual ¿Eh? ¿Qué me pone? Es que me brilla Ahí Perdona tener Super caligrafía Super guay Porque aún no estudié Caligrafía Ahí está No voy a poner la marca Porque es que no tengo Más marcas de tintas No tengo tantísimas Vamos a la siguiente Vale Creo que si ya está mezclada Vamos a ir Por la del año Lunar del conejo Uy mierda Ya me salto una gota En fin En fin Estoy peleando Vale Cogemos con el pincel Vale Vamos a ver Vamos a ver Guau Más clara De lo que pensaba Porque veo Como lo voy estirando Y se puede aclarar A ver Esto da juego Para colorear Y sinceramente También me ha interesado Para colorear Esto da juego Shimmer El con pincel Al final No tiene tanto Se está diluyendo O sea No es como súper Concentrado Vamos a hacer aquí Como más mancha A lo mejor Tenía el pincel Muy mojado Puede ser Puede ser No si No es tanto Como esperaba No es tanto Como esperaba Voy a Limpiar un poco Esto Voy a secar Bien Voy a hacer otra mancha Como más Más Se me salió Otra tinta Por fuera Más concentrado A ver Así Más concentrado Sí Es más clara De lo que esperaba Pero me da juego Porque siempre Puedo hacer capas Porque las tintas Les puedes usar Como las acuarelas O sea En realidad Da juego En cuanto a La ilustración Y esto A ver que sé Que va a ver Como se cae Mía mía Como estira Esto está muy bien Para hacer capas Esto está muy bien Para hacer capas Me gusta Quizás Para estilo gráfica No la veo Pero para darme juego Con ilustraciones Lo veo muy de Que me de juego A ilustraciones Vale Vamos a ver Lo siguiente Vamos con la pequeñita Madre mía Que quiero saber Desperdicie Porque viene Tampoco Esta no tiene La cosa De goma Ah no Quedo pegado De arriba Creo Vale Vamos a ver Que tal Sacar bien Que no se me queda Aguado Para comprobar Bien como es el color Vale Vale Vamos a ver No es como esperaba No es como esperaba Para nada No es para nada Como esperaba Me disgusta No Pero tampoco Es como esperaba O yo tenía en mente Otro color Puede ser Que tuviera otro color Porque tenía en mente No sé por qué Un lila O sea Un púrpura Un algo A ver Que pone en la caja Si pone light purple Pero yo esto lo veo Más grisáceo O sea Si que tiene un toque Púrpura Pero veo como más Tirando a gris El shimmer Pues mucho lo aprecio Otro cajita Lo aún más Si que se hacen Como cúmulos En otros Colores Que eso si que Lo veía en la muestra De la página web Pero No sé Aquí no había Aguado más Se me queda Ahí raro Un poco al fondo Pero Madre mía Es que esto tiene tinta Por todos los lados Lo voy a coger El mismo de aquí Ya ni Vamos a ver Guau Es que esta azul Me pareció precioso Me recuerda A los brilleto O sea Literalmente Esto es súper denso Obviamente Ya se nota Que no es para Pluma estilográfica Ni nada Que vaya con cartuchos Esto tiene que ir Un pincel Como mucho Y veremos A ver que tal Sala de pincel Una plumilla Algo que le puedes Pasar a un paño Y se limpie Porque esto Es súper denso Es un color precioso Esto puedes hacer Caligrafía Súper bonita Porque es opaco Me gusta Que sea opaco Y esto No sé cómo volverlo a tapar Sin hacer Una guarri dolgada Porque esto está Como todo por fuera Creo que va a ser inevitable Que se manche Bueno, mira Vale La última A ver Esta le tengo Más ilusión Que ninguna Ay Se quedó Como depositado En el borde Espérate Quiero quitar La parte Esta seca Vale Pincel seco A ver A ver A ver Que tal Este color Por favor Que le tengo Más ilusión Que nada En el mundo Buah Es Orgásmico Este color Es que De verdad Me recuerda También a los brillitos Este toque Entre No sé Antiguo De hace dos siglos Dos siglos Y algo Me flipa Me flipa Me flipa Me flipa Voy a echar un poco más Y hace la mancha Un poco más Extensa Vamos a dejar Que se pierda La mancha Para ver Cómo queda Tal Esto A lo mejor También se le puede dar Bueno Un poco de agua No sé Voy a dejar Que se sequen Las muestras Y paso luego Al final A verlo Aprovechando El rayo de sol Que da En el lavadero De mi casa Vamos a enseñar Las tintas Esta es la edición Limita Del año lunar Del conejo Creo que no se capta bien La purpurina En cámara Porque es súper Súper finita Pero bueno Es como Azulados Hace destellos azules Verdosos Fríos En general Frío Y plateados No veo que haga nada cálido Es todo así El color Cambia completamente Una vez seco Pero es que es Me encanta O sea Me encanta Me parece una tinta Súper especial Esto para dibujo Está genial Siguiente tinta La del cuento De Alicia Esto Yo Siento que No se ve igual Esta sí que tiene Destellos rosas Champán rosa Sí Y Es súper bonita Y si le pones así Como súper intenso Queda como color Ósido Ahí en medio Los bordes morados Está preciosa Este es como Es distinto Lila El otro es como Lila frío Pero tiene Sí Todo más frío Y esto como más cálido Todo Aunque sean los dos Lila Y también Lo puedes oscurecer Este oscurece más Y haces ahí El manchote El azul Ultra Mar Como se llame Según la marca Esta es divina No tiene destellos Ni nada Pero bueno Ya veis que es un color Súper profundo Me encanta Y luego ya Las cintas caligráficas Que no hace falta Enseñar ningún destellero Igualmente Son los colores Preciosos O sea Me encanta O sea Tengo que aprender ya caligrafía Porque esto es preciosísimo Y para hacer Las letras O sea Las letras Sí Las letras De empezar Párrafos De las cartas que escribo Yo creo que Si me aprendo Las caligráficas Mayúsculas Eh Puede quedar muy bonito Con estos colores No sé si me estáis entendiendo Pero en mi cabeza Tiene sentido Y nada Me despido aquí Del vídeo Menos mal Que dio aquí El sol un poquito Para que se puedan ver Los colores Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí